que dices y muy buenas hermanos no se puede del pc entonces pues no me ponen lo de compartir a mí puede ser están aquí escucha puerta no vale la pena ni agacharse aquí no yo no me muevo hasta que tanto más pociones sí abajo vamos a juntar en el líder estamos nosotros vosotros dónde estáis han salido tres vamos por favor rápido al centro que esto pone enorme cuando hay mucha peña esto se van a defender en el cuidado a ver carlos lo que le tarda a la puta pero esperaros todos lo que le tarda a la puta tío vale por ello han salido por aquí antes yo tengo martillo apuntando yo diría de entrar más o menos por aquí si si calculando están todos ahí están todos ahí están todos justo aquí por aquí más o menos por donde han salido si no podemos entrar por aquí y bajar un poco yo no he traído gacha ni nada porque me habéis dicho vosotros que ya teníais pero es que si no abrimos se nos pasa el tiempo hermano aquí se necesita masa te doy mierda yo tengo una masa espérate cuida que salen no os quedéis solos no todos juntos si le vais a meter con la masa hay que meterle hay que empezar hay que ser rápidos pues venga ha cogido tú la tuya yo no yo no he cogido nada porque no me lo ha dejado o sea no me habías dicho nada pero me voy a la base y las traigo pero Jorge lleva y el dar también si una entera y una que lleva solamente un toque si la del toque guardala para cuando vaya a la base a por la mía no no yo tengo una que está le falta un toque vale es que nosotros nosotros tenemos dos así también por eso te lo digo vale vale pues perfecto pues le doy con la que está un toque no le des con la entera todavía vale sexto se va a quedar un par de toques seguramente vale al siguiente aquí tenéis el metal bueno hay muchoẽ vamos a encontrar un buen mal hay que salir Está aquí, está aquí Vale, 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 es la bomba ya A ver, hay que ir a por la bomba del norte Vale, ya No la lleves, no la lleves Hola Hola Buenas Yo tiraba abajo, aquí directamente ¿Sí? Es que no tengo Yo tengo dos en la base O sea, podemos romper cuatro paredes Voy yo a la base y me tengo una bomba Yo tengo que ir a por la mía también Pues... Veniros para donde salgo yo Que voy a la base, que lo estoy grabando Espera, vamos por donde has entrado, eh Esperamos allí Sí, sí, ir al norte La base de líderes, estaba yo Vale, el cepillo no salimos Voy a por la bomba Vale, pues vamos todos para arriba Todos para la esquina En casa Agacharos Agacharos ahí Aguantar ahí Bueno, soy muchos Sois igual Están dentro ahí ¿Cómo soy? ¿Otro para cuatro? Sí ¿Dejan tres de ellos? Bueno, yo no me fío ahí No, cinco Bueno, no son los que sean No, porque somos Pero que nosotros Que somos cuatro nosotros No Ah, bueno, claro Ahora son cinco Claro, claro Que están nueve más Están cinco, están cinco Bueno, ahora tomo cuatro Falta al Jorge Que no se han caído ¿Qué estáis haciendo? No me he salido, ¿sí? ¿No salgáis, cabrones? Que vais a dejar a los otros vendidos Claro, claro No, no salgáis No, que me he salido sin querer Sí, yo también Hostia, que... Vale, Jorge De la maza De la maza rota De la maza rota ¿Cuánto te queda? Espera, espera Que te voy a volver con esto Un toque más de la mitad Un toque más de la mitad Entonces con la que tengo yo Y la que tienes tú Hacemos otra entera Vale, me llevo la rota Vale, voy a... Por si acaso Por si acaso Ya tengo la bomba yo La tiro yo, ¿vale? Yo tengo la bomba Y... Y la maza esa rota Para romper ahora Las paredes Vale, un segundo Lo pongo yendo para allá Un momento, vengo ya Eso sí Olvidaros de que yo me pegué Algún viaje, ¿eh? Eh... Ahora para afuera O sea, tengo para hacer Un viaje solo Yo tengo 11 porciones de energía Piensa, Mauer Que hemos ido primero a la otra Han tirado en cuervo Han tirado en cuervo, ¿eh? Sí Sí, sí Cuando me digas Bueno, yo estoy... Estáis dentro vosotros, ¿no? Voy entrando Si estáis dentro o dentro ¿Por dónde entran ustedes Para cubriros? Por aquí Un poco abajo Por aquí ¿Entro ya? ¿Entro ahora? ¿Entro ahora? Sí, sí ¿Entro ahora? ¿Entro ahora? ¿Entro ahora? ¿Entro ahora? ¿Entro ahora? Para arriba, para arriba Carlos, para arriba Carlos, para arriba Que entre... Se pientra arriba Estoy entrando Sí, se pientra por aquí Más o menos Me está cargando, ¿eh? Tengo la bomba Venga, va Que ponemos la primera bomba Ya está Yo no he visto explotar ninguna todavía Ya está Vamos, chicos ¿Hace daño la bomba o no? No No, 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 no No Otro pájaro Otro pájaro Tiren lo que quieran ¿La tiro aquí? ¿Aquí en medio? Yo te la tiría por aquí, Sepi Sí Aquí ¡Bum! ¡Hijo de puta! Esto es maza, ¿eh? ¡Lul! ¿Qué? Abrir, abrid vosotros Es que yo no tengo nada Vienen para acá, ¿eh? Están por aquí Están ahí Están arriba Están viniendo, sí Esto es un... Esto es... Esto es piedra Dale, le pego yo con la maza Y ahora le pegas tú Vale, vale La remato yo ahora Cuidado, Carlos, ¿eh? ¿Ya? Ya está, ya está Cuervos, seguido Tirando cuervos Estáis encerrados en vuestras dos y alas Abro aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Han puesto! ¡Que vienen! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, que lo ponen ahí! ¡Ah, mierda! Me salió ¡Salió, salió! Sí, salió, salió ¡Ah! Y yo me he salido también Sin poder ¡Mada, perdón! Han puesto orbe ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verdad! ¡Qué caras! Y son los que van primero Se han cagado en los pantalones ¡Hombre! Tío, y tú carías Si te empiezas a tirar metal Seis personas ¿No te jodes? Los tíos no orbe antes ¡Eh! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! ¿A vosotros? ¿Van jala? Sí, sí, sí ¿Dónde estáis? Un tío solo Vale Vale, voy, 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 voy Vale, es que si es un tío solo Seppi Ahorrate la energía, hermano ¡Ja, ja, ja! ¡Vente, cariño! ¡A ver, ya hay energía! ¡Vente, cariño! ¡Una bomba, lo tonto! Bueno Sí, pues escucha Pues por tanto orbe Pero yo estaba Yo estaba decidiendo Que... Ya habría Que parecer a la que tiraba del otro lado ¿Está entrando a nuestra base ya? Está aquí ¿Dónde están? ¿Tu base? Eh, ¿dónde están? Mmm... Es uno solo ¡Niguel! ¡Muerto! ¿Quieres contestar? ¡Muerto, muerto! ¿Dónde están? ¡Estaba nervioso! ¡Estaba nervioso, dice! ¡Gracias a Dios! ¡Dios! ¡Vamos a fuerza! Ya, llevaba Cinco platos de zanahorias Una mochila pequeña Y una masa de hueso Estoy grabando vuestra base ¿Queréis que lo ponga o no? ¡Me la pegó! ¡Cuidado! ¡Hazos Miguel! ¡Chulera! ¡No está ni hecha la base! ¡Es mierda, Miguel! No tienes puertas ¡Hijo de puta! No tienen puertas ¿Por dónde han entrado? ¿Por dónde yo me voy al centro? Yo le he visto aquí Pero habrá entrado por aquí Habrá entrado por aquí Yo no lo veo, ¿eh? No, no, que están muertos, ¿eh? Se la ha cargado el Miguel Ah, vale, vale Sí, sí, era el calaver Era el calaver que había ahí Se la ha cargado el Miguel Vale, vale, vale ¿Qué es eso? ¡Fuck you! Pues a mí me encantaría Que vinieran a atacar ellos ahora Te lo juro Ya que me han jodido el PvP en su base Pues por lo menos hacemos PvP la nuestra Ya te digo No, no van a venir 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 No vienen ni de la red No, no van a venir a cazar por ahí Han dicho, a la cuenta que me han tirado la bomba Esto va en serio Eh, chaval, pero ¿cuánto ha tardado la bomba en petar? Eso si os ponenla y petado Eso yo creo que la ha tirado y ha petado Es que según la tira es como una granada de fuego O una granada de fuego Según la tira se acabó Es un poco de tontería Yo pensaba que era algo más emocionante Nada, yo también Y yo cuando lo vi Y la ha tirado Ya está, se lo ha tirado Y va a tirar una piedra contra el metal Y se ha cañado abajo el metal Con una piedra Pues nada, pues ya Joder, vaya mierda Hemos hecho Hemos hecho por el orbe a los dos Ya ves ¿Habéis ido primero a la otra base o qué? A los vikis Ha puesto orbe a la que me ha empezado a petar Un segundo Yo ya me he cascado la energía, eh ¿Dónde? ¿Dónde se volvió? ¿Dónde se volvió? ¿Habéis entrado en la otra base? ¿Vos han puesto orbe o qué? Vaya No, fuimos a la otra Pero nos pusieron orbe Vinimos a esta y nos pusieron orbe Por donde va